a quién representas guachilango guajiro a quién representas tú dices que vas a representar a cuba contra méxico abran las manos ya no mueven los codos abran las manos abran las manos cierran los dedos gordos cierran las manos 1,2,3,2 ya te llevó el payaso cubano la mano vámonos cuba versus Josué dale cuba 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 ah 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 3 3 4 5 6 7 1 2 3 ¡A la madre de Dios! ¿Qué estás haciendo?